¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos. En radio y en televisión. Quiero comunicarles que en radio estamos de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde. Son 3 horas de pura candela. El 910 AM, La Voz del Río Grande, Portodelar. Y también estamos en Canela Estéreo 87.2. Y también a través de nuestras plataformas Facebook Live, Rafa Gol al aire de YouTube. Estamos con Rafa Gol y nuestra emisora virtual www.rafagol.com, que es una emisora que además es streaming. Stream. Ahí también nos puede ver y escuchar en todos y cada uno de los partidos, de los programas. Esa es la ventaja que tenemos ahora. Así que esa es nuestra tarjeta de invitación para que todos los días nos puedan acompañar en ese horario. 12 del día a 3 de la tarde con el Superdebat. Bueno, y quiero compartir con ustedes un verso que encontré en el Salmo 119, versículo 143. El Salmo 119 es el Salmo más largo de la Biblia. Tiene 136 versículos. Pero el 143 dice, cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en la palabra de Dios. Encuentro la solución en la palabra de Dios. Cuando el estrés y la presión. ¿Quién no vive estresado? ¿Quién no vive hoy con presión? Por los problemas económicos, por los problemas de la familia, por el problema en el trabajo, el problema con el vecino. Hoy vivimos todos con una presión muy fuerte que el COVID. ¿Cuántos viven presionados con el COVID? ¿Cuántos viven presionados por tanta situación? Y eso le genera un estrés. Entonces este versículo dice, claramente, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro refugio, alegría, consuelo en la palabra de Dios. Por eso hay que leerla, leerla. Muy poco lo hace, muy poco. Entonces, eso tiene que ser uno de los hábitos en nuestra vida. Por eso Dios le dijo a José, a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Entonces, esa es la fórmula del éxito para muchos. No es una fórmula que Dios nos da a todos. ¿Usted quiere que todo le salga bien? Guarda la palabra. Bueno, ahora sí. Anoche, anoche, no, antenoche, el viernes, arrancó Medellín en el Atanasio Girardot, doblegando a su rival de turno el once. Caldas, tres goles por uno. Empezó ganando el once. Y todo el mundo se mareó. Pero Julio debutó con los pies bien puestos sobre el estadio Atanasio Girardot. Ordenó el equipo y ganaron tres goles por uno. Anoche, Nacional, empezó perdiendo también el partido frente a Junior de Barranquilla. ¡Qué maravilla! Y terminó perdiendo el Junior. Tres goles por uno con Atlético Nacional. El Deportes, Quindío, empató aquí con el Envigado, en el Envigado, con el Envigado. El Envigado empató uno a uno con el equipo del Quindío. Y en estos momentos juegan Águilas frente al Bubu Caramanga. Está ganando las Águilas tres a cero. Acaban de hacer el tercero. Tres cero. Está ganando el equipo de Águilas con un partido de extraordinario. Extraordinario ese partido de Marrújo, hermano. De Marrújo y ha jugado. Se hizo un remate de media cancha, una pelota de media cancha que no pegó en el palo. Pero bueno, de esto vamos a hablar ya, ya. Porque quiero que llamen a nuestras líneas telefónicas. 232-4204-018-051-5015. Van a participar por los premios que estaremos entregando esta noche. Aquí están los premios para que ganen los balones de Rafa Gol y los moves de Rafa Gol. Que estaremos entregando entre los que llamen esta noche al 232-4604-018-051-5015. Y la caneca de más placa para que usted se lleve esta espectacular caneca de más placa. Que es a Estuco y Masilla. Ahí mismo. Dos en uno. Son dos en uno. La estaremos entregando entre los que llamen. Ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. El debate lo presentamos ya, ya mismo, a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida, la vida, la vida. Oiga, la vida sí es un lujo en el Hotel Dan Carton, que es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Y ya conoces cuándo se vende su licencia de conducción. Renovarla en Condu Médicos es tu mejor opción. Llámanos o visítanos en el centro comercial punto clave local 261 y llámanos a estos teléfonos 448-42-78, 448-42-78. Ahí no se encuentra. Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Y por supuesto, ya conoces cuándo se vence tu licencia de conducción. Renovarla en Condu Médicos es tu mejor opción. Llámanos, llámanos, llámanos o visítanos en el centro comercial punto clave local 261. Condu Médicos, Info, 448-4278, 448-7278. Corrijo ese último, 448-4278 de Condu Médicos para que llamen ya a esas líneas telefónicas. Bueno, ahora sí, el hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Anoche gritó como loco los goles de Nacional. Su equipo ganó tres, tres. Ganó tres goles por uno. Don Luciano, buenas noches. El líder Atlético Nacional imparable. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Claro que los grito. Si es mi equipo. Desde que abrí los ojos, soy hincha Atlético Nacional. Y no ando por ahí siendo hincha ocasional, diciendo que es que yo no pienso, yo pienso como hincha. Es que yo no lo he negado. No lo he negado. Y soy periodista profesional en retiro. Para que también quede bien clarito. Porque es que hay algunos, ay no, es que yo soy periodista y no pienso como hincha. Yo no lo he negado. Ni voy a negar jamás. Mi máxima felicidad, que se llama Atlético Nacional. Y les quiero confesar que todavía no estoy feliz. Porque sí, va muy bien. Haciendo una gran campaña. Pero todavía no se ha ganado nada. ¿Qué le falta para ser feliz? ¿Aún en este momento puede quedar eliminado? ¿O no? No, en este momento no. Si Nacional pierde todos los partidos que le faltan, no queda eliminado. Tiene 28 puntos. Usted sí es muy negativo. Si Nacional es ese hincha. Yo no voy. ¿Qué mal hincha? Es muy improbable que Nacional pierda todos los partidos. Con uno más que gane, asegura. Bueno, no. Con uno que gane, asegura. Pero tranquilo. Bueno, yo no voy a llegar aquí ahora que me echen y a decir, yo me voy y no vuelvo. Y aquí están clavados otra vez. Haciendo las mismas pendejadas de la semana pasada. Haciendo las mismas pendejadas de la semana pasada. Ni voy a gastar tiempo queriendo convencer a nadie porque Nacional puede quedar eliminado. Bueno. Es que no, yo no voy a gastar mi tiempo peleando con las piedras, pues. Es muy, muy jodido. Bueno, tranquilo. Cálmese, Gustavo. Siga, Lucía. No, que siga el hermano. No, no. Siga ya, hermano. Usted. No, usted no, hermano. Se va a dejar a millanar. Usted no, hermano. O aquí le ponen orden al negocio o no hay negocio. Así de simplecito es. Bueno, entonces. Voy a rematar. Bueno, sigan por ustedes. Bueno, entonces voy a hacer mientras respire. No, yo no estoy nervioso ni nada. Respire tranquilo, mire. Mientras tanto le voy a decir que la pregunta de esta noche, para que la gente llame por los premios, la pregunta que tenemos esta noche es cómo se llama el Estadio de Turbo. A ver, cómo se llama el Estadio de Turbo. A ver, una pista, una pista, una pista. A ver, una pista. Una pista del Estadio de Turbo. Sí. Uno de los históricos de Atlético Nacional, el reggaetón, el reggaetón. El reggaetón le encanta al hombre. Sí, sí, sí. Que cuando arrancaba, por esa zona izquierda apareció una turbina así. Y avión. Listo. Bueno. Exacto. Ahora sí, Luciano, continúe. Bueno, decía que todavía no festejo nada, repito, porque en la ley de probabilidades, lo que no se concreta es probabilidad. Y Nacional puede quedar perfectamente eliminado. Ah, que tiene 28 puntos, que le ganó a Junior. Magnífico, magnífico. Magnífico. Van muy bien. Pero todavía, insisto, no han llegado al punto que tienen que llegar, que se requiere para llegar y ganar lo que le corresponde, por derecho, al equipo más ganador del fútbol colombiano, al más representativo del fútbol colombiano. Y los muchachos, y el cuerpo técnico, y la junta directiva, y obviamente nosotros, la hinchada, tan acostumbrados a ganar y no andar sumando aquí. ¡Ay, que mira, que le metió a mí, que le metió a mí, yo no sé quién, no, 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 nacional no está para esas vainas. Pero puede quedar eliminado. Ah, entonces no. Ya no, 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 es que no vas a hacer debate con nadie hoy, hermano. ¿Cómo llamaste? ¿Cómo llamaste el programa, hombre? Yo no voy a hacer. La tertulia, ¿qué? Pues sé la voz, entonces, el debate con quien me gana, pero conmigo no lo vas a hacer. ¿La tertulia, o qué? Conmigo no vas a hacer debate, la voz. O lo liemos, o lo liemos. Conmigo no vas a hacer debate. ¿Cómo le parece? Al equipo con más 15. No me interesa hacer debate con la voz. Más 15, 28 puntos. No me interesa hacer debate con la voz. No me interesa hacer debate con la voz. Ya la voz, espera, espera, espera. Bueno, listo, entonces, el debate. Yo no tengo la palabra, pues. El debate. Y el señor se meta ya a decir que no es así. Bueno. Yo no voy a hacer debate con la voz porque no me importa hacer debate con la voz. Listo. Así es, simple. Tertuliando con Luciano se llama a este programa ya super debate. Tranquilo que él es yo con yo y yo con yo. Yo con yo. Qué tan sensible. Es que el día del amor y la amistad, la sensibilidad. Yo me quiero evitar darle gusto a la parroquia para que todo el mundo goce con las tales tarjetas rojas. Eso es lo que yo me quiero evitar. Y por eso no voy a hacer debate con nadie. Entonces, pude ir a la lengua. Y por eso no voy. No, es que yo no estoy. A ver qué de malo he dicho. No. ¿Quién nacional puede quedar eliminado con el 96% de puntos? He pensado a lo que te dé la gana la voz que no me importa debatir con vos. A verdad que lo echan, verdad que lo echan. No estoy dispuesto a debatir con vos. Porque te echan, porque te echan. No te quiero convencer la voz porque no quiero perder mis tiempos. Es que no es a mí, es a la gente. Es a la gente, a mí no. A mí no es a la gente, señor. A mí no me tiene que convencer. ¿Y usted por qué me saca la pálida? Porque a usted no lo he presentado y ya indispuso a Luciano y ha hablado más que una lora mojada, hermano. No, ya, contrólese, a ver. A mí no me indispone nadie, mucho menos la vozito, por Dios. Pero se ha incomodado, hermano. A mí me indispone el coronavirus, me indispone las injusticias, eso me indispone. Ah, el Jeje Duque. Pero la vozito va a indisponer a mí, pues. ¿Qué tal esa? La vozito, oye, a mí me va a indisponer y me va a armar un problema. Sí, te indispongo. Vuelvo y repito, señores del Nacional, aquí no se ha ganado nada. Bueno. Tenemos el mejor equipo del país, pero esto, pero es que Nacional no está lista para ganar la Junior. Ni al Pereira, ni a Águilas, ni a Envigado, ni a Río Negro, ni a yo no sé quién. Nacional está lista para ganar títulos. Y que yo sepa, hasta ahora no ha llegado al título. Estamos en muy buen camino hacia el título. Hay que seguir así. Hay que seguirle demostrando a todo el mundo. Hay que seguirle demostrando a todo el mundo. A toda esa oposición feroz que el equipo tiene en Colombia, quién es el que manda en el fútbol. Hay que mostrarle a todo el mundo quién es el que manda en Colombia. Y no tenemos necesidad de andar sacando que el métrico aquí, que ve que el gol de fulanito, no mire, es que... Y ahí se miran y se piquen. No, no. Nacional tiene que seguir su camino al objetivo que se ha trazado, el título de este año. Bueno, y para llegar al ofetivo, tiene que ganar los partidos. Don Gustavo Osorio Salazar ganó Medellín. Julio Abelino se estrenó con éxito. Pero estaba como incómodo Julio Abelino. ¿Qué pasó? Buenas noches, Gustavo. Bienvenido al debate. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, ante la injusticia del domingo pasado, mucha gente me pidió que no viniera al programa. Muchos hinchas, muchos televidentes, muchos hinchas de radio, me pidieron que no viniera al programa. Pero yo acudí, acudí a mi Biblia y encontré que en Lucas 14 dice, el que se humilla será enaltecido. Aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, listo yo, Rosario. Pero yo quiero saber cuál fue la injusticia que cometió en el programa con usted. Eso dice todo el mundo. Eso dice todo el mundo. No lo digo yo. Lo dice todo el mundo. Pero entremos en materia. Mire. Mi mamá no me ha dicho nada de que fue una injusticia haberlo echado. Mis hijos no me han dicho nada. Y como usted dice que todo el mundo dice, a mí nadie me ha dicho nada. Vamos a hablar del partido. Lo primero, lo primero, a esta hora, a esta hora, a esta hora, el Bucaramanga, que estaba de sexto, pasa a ser décimo, porque es goleado por el equipo de Águilas. De sexto, pasó a ser décimo. En consecuencia, en consecuencia, Medellín, Medellín es octavo. Si a uno lo meten también, aparte de que uno pone el fútbol y pone los goles como los puso Independiente Medellín, frente a Once Caldas, y por ahí, también le dan la mano, bienvenida a la mano. Entonces, a esta hora, Medellín es octavo por Águilas Doradas. Águilas Doradas le da la mano a Independiente Medellín y es octavo. Pero Medellín, lo que tiene que hacer el próximo domingo, es ir a ganar a la ciudad de Armenia para ratificar lo que hizo frente a Once Caldas. Primer ítem, primer ítem para jugar bien, es tener la pelota. Y Medellín, frente a Once Caldas, la tuvo sesenta y cinco, treinta y cinco, creo, en el global, creo. Entonces, no sé por qué los hinchas, los hinchas, en el primer tiempo, después de Medellín tener la posesión de la pelota, la emprendieron contra el equipo y, por ende, contra el técnico, porque el que está en la raya, el que estaba en la raya, era Julio Comezaña. Y entonces, también le tocó llevar del bulto. Después, en el segundo tiempo, yo no sé qué dirían los mismos hinchas que fustigaron y que insultaron a Julio y al equipo. No sé qué dirían en el segundo tiempo. Lo cierto del caso es que, en el segundo tiempo, se pasa por encima de Once Caldas, se le gana 3-1. Y Julio Comezaña, en la rueda de prensa, dice, aquellos, y lo voy a leer textualmente para que no vayan a haber dudas, dijo, los hinchas que vociferan y mandan mala energía son hinchas de otro equipo de la plaza. Eso dijo Julio Comezaña. Los hinchas del Medellín se sintieron ofendidos, habló de la resistencia y sacaron un comunicado. Pero yo voy a salir en defensa de Julio Comezaña por una razón. Señores hinchas de la resistencia, cuando ustedes ni siquiera habían nacido, Julio Comezaña ya era técnico independiente de Medellín y tenía más sentido de pertenencia que muchos por el equipo. Y estuvo a punto de ser campeón por allá en los 80. Entonces, no se equivoquen con Julio, porque Julio me parece que es más hincha del Medellín que muchos. Así que, me parece que ese comunicado que sacaron en contra de Julio Comezaña, no al lugar, no al lugar. Y Medellín está recomponiendo el camino. Medellín tampoco ha ganado nada, así que de octavo en esta fecha, hay que seguir ganándole a Quindío, hay que seguirle ganando a Bucaramanga, que después viene aquí en condición de local, hay que ganarle a Envigado, a Patriotas, al Deportivo Pasto. Los dos clásicos que vienen también, en los partidos que restan. Entonces, Medellín tiene que seguir ganando, porque eso no puede ser flor de un día. Esa es la verdad con Independiente Medellín. Pero digo, pero también ratifico que Medellín, frente a Once Caldas, no jugó bien. Jugó muy bien, jugó muy bien. Y para mí jugó bien desde el primer tiempo, porque el primer ítem que yo tengo para empezar a jugar bien es la posesión de la pelota, y Medellín la tuvo desde el primer tiempo. Bueno, por favor me recuerda el versículo, ¿cómo dice? Está en Lucas 14. Sí, sí, sí. ¿Y cómo dice? El que se humilla será enaltecido. Pero le faltó otra que dice, el que se ensalza será humillado. A ver, saludo. Yo, no, 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 usted le leyó la mitad del versículo. En el versículo dice, el que se humilla será enaltecido. Pero el que se sube, entonces como sube como palma, cae como coco, será humillado. A ver, don Augusto Veloz, el cirujano, el comentario. Don Rafael, ¿qué quiere que le hable de Medellín o de Nacional? No, bueno, vamos con Medellín, y luego, si quiere algo de Nacional, y luego los dos debates. Primero el de Medellín. No hable de Medellín, de Nacional. De Medellín, de Medellín. Usted no tiene, perdón, ¿por qué, señor González? Usted no tiene por qué dar órdenes y decir qué hablan o qué no hablan, listo. No, 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 ahorrese sus palabras y ahorrese una amarilla. No, pero lo mismo que usted aporta al fútbol, menos, menos. ¿Qué nos aporta al fútbol? Ay, no, voy a hablar de Nacional, no, está la hincha de Nacional peripatética, porque Veloz habla de Nacional. Pues se ha aportado y he tratado menos mal al equipo que usted, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Yo no le digo lugares de Nacional ineptos como vos le decís, indignos, indignos. Oiga, y entre dos indignos ya hay 24 goles. Sí, exacto. Entre dos indignos hay 24 goles. Pero sí le decís, sé cobar, cuando él va a favorecer Nacional. Sí le decís, sé cobar. Muy bien, muy bien. Y cuando pasan los carros pergados de tronco, decían, va a Nacional. Estoy en mi turno. No, no, estoy en mi turno. No, no, estoy en mi turno. Usted va a hacer debate con quién hoy, González. No, no, no. Es que cuando dicen tonterías y hablando de Nacional, hablando de Nacional, sale a decir, ay, usted los insultan. La va a hacer con debate. Sí, yo los insulto. Yo hablo de cobarde y hablo de troncos en los carros oficiales. Él busca hacer debates con los más débiles. Muy bien. Miren, Comensaña antes del partido. No hablen de nacional. Que Medina necesitaba un 50% de los puntos más uno. Antes del partido creo que estaba desfasado y nosotros hicimos la cuenta. Hoy, después de haber ganado ese compromiso de ganar tres puntos, creo que Comensaña hoy sí tiene la razón. 50% más uno significa que dan 30 puntos, que haría 16 puntos. Quisimos uno, 16, más, más, más. Los que tiene en este momento llegaría a 30, 31. Las 14 que tiene llega a 30. Yo creo que con eso sí clasifica cualquier equipo en Colombia con los 30 puntos. Ahora, por supuesto uno tiene que recordar unas palabras que por ejemplo decía Román Riquelbe, decía en Boca Junior. Yo no pienso ganar ese título pensando ese título. Yo pienso ganar la Copa Libertadora. O sea, mandar la mente, llevar la mente mucho más allá. Y eso es lo que uno pretende, que los técnicos en Colombia no piensen en el día a día, sino llevar más allá, indudablemente, la aspiración de un técnico. Que en este caso, por supuesto, es el técnico del Medellín. Eso sobre el tema del cuadro rojo y azul, Rafa, que de todas maneras se le vio algo un poquito más de orden. Esperamos de que le dé un modelo de juego que no lo tenía con bolillo. El técnico con mesaña, un técnico con conocimientos técnico-tácticos y estratégicos que realmente salen a la luz pública en el Junior de Barranquilla cuando lo dirigió. Y bueno, y cuando estuve en el Medellín hace unos años atrás, en las tres veces anteriores. Así pues, Rafa, que eso en torno al Medellín, usted dirá cuando debatimos sobre el tema Atlético Nacional. Bueno. Don Juan Diego Arroyave, gusto saludarlo, buenas noches. Usted, como siempre, ha conductado, bien puesto, y eso nos gusta. Háblele, comar, hombre. Hable, a ver, señor, y no se indisponga porque le diga lo sea. Muy buenas noches, Rafa, saludo para usted, para todos los televidentes, toda la gente que sigue las plataformas digitales de Rafa Gola al aire. Un abrazo especial. No, es que, ¿qué hay que decir? Es que Nacional es el líder. Nacional es el líder absoluto. ¿Y cómo se ganan los títulos y los torneos? Se ganan siendo protagonista. Siendo protagonista. Y el equipo está siendo protagonista del torneo. Y ese es un trabajo ponderable donde hay que ensalzarlo y hay que ponerlo en un citario de honor al técnico Alejandro Restrepo. En que mucha gente no creía en él. No creían en él por todavía razones. Viene de hacer un trabajo formativo en Nacional y era un reto bastante importante. Y mire lo que está haciendo. Mire lo que está haciendo ahora con este equipo. Donde es prácticamente el mismo que Hugo Guimaraes. No supo utilizar Guimaraes la materia prima. No me señale a mí porque yo no me metí con el señor Alejandro Restrepo. Ah, no, no. Porque ese no era mi problema. Pero acá lo descalificaron. Lo dijeron Ruirua. Le dijeron de todo. Sí, sí. Bueno. De todas maneras, con los refuerzos que logró Isibir Nacional, con todos los problemas que ha tenido, mire hasta dónde ha llegado este equipo. Sigue siendo líder. Una gran demostración de fútbol ayer con un jugador que se está sacando, se está sacudiendo. Como el loco Alves, le tocaba, le correspondía, gana mucho dinero, es un referente. Tenía en un semestre muy malo como el anterior. Ahora está entrando en contexto. Goleador tiene que ser así, protagonista. Y eso lo logró ayer frente al partido Frente Junior, donde ya Nacional demuestra que está para grandes cosas en el presente torneo. Y con otra situación, los niveles individuales de Nacional, que están superando lo que se esperaba en cuanto a lo ocurrido en el semestre anterior. Jugadores que están pasando por el mismo momento, caso Marulanda, caso Vanguero, el mismo Jason Perea, etcétera, el mismo Loco Alves, para citar casos puntuales. Y con todo y esto, se ha hecho un conjunto para que el equipo solidifique la campaña que hace en este momento líder absoluto. Por eso hay que hablar del líder. Señor Juan Llego, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con las palabras que acaba de expresar el Dalai Lama del fútbol verde sobre que Nacional no está clasificado y no va a clasificar? Que no va a clasificar. Que no va a clasificar. ¿Usted está de acuerdo con esas palabras del Dalai Lama? Él tiene su concepto, yo tengo el mío. ¿Qué pena me da? No, perdón Juan Llego, a mi interpelación. Dije que hasta puede que no clasifique. Pero yo no dije que una cosa es que puede y otra cosa es que no va a clasificar. Bueno, ¿está de acuerdo con las frases o no? Y cuando hablen del profesor Restrepo, sí, miren a mí, pero mira a todo el mundo. A todo el mundo. Porque ahora todo el mundo sabía, empezando por usted, Rollave, que Restrepo era un pedagogo del fútbol. Y nunca lo dijeron. Cuando le dijeron muerto de hambre y perrito faldero de Carolina Ardila, etcétera, etcétera. No lo dije yo, no me metan en eso. No, nadie dijo nada. No, señor. Es que nadie le dijo nada. Pero usted fue uno de los principales detractores de Alejandro Restrepo. Para que no cambie muchas campañas al viento. Así, cuando hablé del profesor Ruy Rúa, lo estaba denostando. Cuando hablé del profesor Ruy Rúa, lo estaba denostando. Lo que pasa es que está cómoda, está cómoda, acomoda las palabras para poder justificar. Para que sepas, porque sé que no lo sabes. Para mí, para mí hace gran campaña Alejandro Restrepo, revelación del fútbol colombiano como técnico. Y no estoy de acuerdo. Nacional está clasificado. Nacional hace rato está consiguiendo los puntos que necesita. Nacional no como que eliminado. Jamás, eso no existe dentro del contexto futbolístico de Nacional. En este semestre no está el que no quede eliminado. ¿Cómo vio el debut de Julio, Ailín? Me parece que Julio Comensaña arranca bien. Con un Medellín desconocido en el primer tiempo. Y en un segundo tiempo donde se aplica el revulsivo. Esos son los técnicos. Arrancó muy bien. Esos son los técnicos. Peleando con los luchas. ¿Qué hace? Primer tiempo donde el equipo no tenía nada que hacer. Estaba perdido en la cancha. No encontraba la manera de superar a Sonce Caldas. Jugadores que no estaban dentro del contexto futbolístico. Y llega el segundo tiempo y aparecen. Se iluminan, se les prende el farolito. Claro que qué opinaba Julio Comensaña. Y nos va a realizar el partido. Y creo que fue... Calma, Gordito, calma. No, déjame que... Yo estoy terminando y usted... Con cierto, no te interrumpí. Usted no me interrumpa conmigo. Hace tiempo no habla. Hable tranquilo. Entonces, entonces digo que con lo hecho en el segundo tiempo, ahí es la importancia de los técnicos. Que llegan, aplican revulsivos, volteó el partido y lo ganó. Don Elkin Laó, ahora sí, buenas noches. Qué pena con lo de la amarilla, pero es que usted a veces se indisciplina. Pero, a ver, díganos, a ver, ¿cómo vio usted al... Ah, porque es que usted ha... Está arrepentido ya. Él estuvo. Está arrepentido, sí. Ay, no lo toque nadie. Que es un arrepentimiento. Yo no... Amarilla para usted, señor Rosario. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Está arrepentido por la amarilla. Esa es la primera vez que un árbitro le presenta disculpas al jugador. Pero, Rafa, tranquilo, tranquilo, no hay problema. A mí me da pena que usted, que sin presentarlo ya, ya tenía que acalear a María. Hola, don Rafa Gol. Saludo cordial para usted. Me pregunto porque usted estuvo en la cancha de la Tanasio. Claro, soy de los pocos, diría uno, privilegiados. Estabas con tu gente. De estar en el estadio Atanasio Girardo. Sí, me gusta estar en la tribuna, me gusta estar en el pueblo, cosa que usted no hace. Cosa que usted va en la calle y le pide un autógrafo y dice, ¡Ah, después, después, no moleste! Lo primero, estoy de acuerdo con el hincha del Conjunto Deportivo Independiente Medellín, por lo menos la protesta del primer tiempo. Ojo, don Gustavo, y espero que me dejen hablar. El hincha del Medellín no le protestó a Comezaña, porque antes del partido, vamos muy temprano al estadio, hacemos un trabajo de campo, y quienes entrevistamos le daban y le dieron el apoyo a Comezaña. Se metieron con los jugadores porque, señores, es que la tasa está rebosada en Independiente Medellín. Muchos de estos jugadores que jugaron mal el primer tiempo vienen eliminando al equipo en los últimos campeonatos. La protesta no era Comezaña, eran los jugadores. Pero el que está en la rata es él. Sí, pero no hablaban Comezaña, andate, no, señor. El apoyo fue a Comezaña y la protesta a los jugadores. Punto número dos. Me gustó el segundo tiempo del Medellín. Hay una expresión que he escuchado mucho a lo largo de la historia, y es que los buenos técnicos se conocen, sobre todo en los entretiempos, cuando hay que hacer un recambio. Y eso tuvo Independiente Medellín, sobre todo en temas de actitud. Mire que quienes hicieron los goles no venían jugando bien el primer tiempo. El muchachito Eduard López, que lo defiende tanto a Augusto. El delantero Díver Cambindo y Vladimir Hernández, que jugó un muy buen segundo tiempo, y le sumo a Reina para quien habla la figura del partido. Qué pena, señor Comezaña, no le queda bien comparar el hincha con otra afición, y sobre todo los hinchas de Atlético Nacional. Eso entre hinchas, eso es hasta una ofenda. Es hasta una ofenda, una ofensa. Así me disculpa, señor, que esa expresión en rueda de prensa a mí no me gustó. No, porque reitero, el hincha del Medellín protestó fue a los jugadores, y el apoyo es hacia usted. De Atlético Nacional, hombre, un equipo con el 95% de puntos, con el 50% de los partidos jugados, faltándole otro 50% diciendo que puede quedar eliminado. Nunca en la vida he visto un equipo en el mundo que tenga un 95% de efectividad, y que faltándole una segunda vuelta para terminar una primera parte, el campeonato quede eliminado. Bueno, hay algunos que dicen ser hinchas, pero entonces son muy malos hinchas. Ojo, don Rafa, finalmente, que el tema de Alves, aquí le doy mérito y cepillo al técnico de Nacional que utilizó el sentido común. Alves lo utiliza en Barranquilla, a él no le fue bien en Barranquilla, y seguramente tenía su pullita de saber que estuvo en un equipo grande como el Junior no le fue bien, lo utilizó y marcó dos goles. Figura de la cancha, primeros 25 minutos no jugó bien Nacional, pero los equipos grandes están precisamente para eso, ante la adversidad superar muchas cosas, y al final terminó ganando el equipo verdolaga tres goles por uno. Claro, que tener en cuenta la capacidad de resiliencia que tiene un equipo como Atlético Nacional, que le dio vuelta al marcador y gano. Bueno, hay que hacer una claridad. Bueno, ¿qué claridad va a ser? ¿Qué pasa haciendo claridad? En torno al señor Comisario, y lo que dijo, lo que yo alcancé a leer, porque no lo escuché, ya que es arroba de prensa, no sé por qué es que se extravió. Dijo, hinchas, parecen hinchas de otros equipos, pero yo no tomé eso como... De Antioquia. Pero yo no tomé eso como para Atlético... Es que Atlético Nacional, ¿qué carajos tiene que ver con Comisario? Y con el Medellín, ¿qué carajos tiene que ver Atlético Nacional? Con que Medellín gane, pierda empate, eso no es problema nuestro. Así pues, que ellos si le echan a su lado, se van a indisponer por eso, peor fue el otro que no mentó la madre. El que acabaron de echar, ¿por qué lo echaron? Ese no mentó la madre. Tu ex amigo. Ese no mentó la madre. Entonces, eso de que hay comensaña, comensaña puede decir misa, comensaña puede decir lo que quiera, pero no tiene la gente nacional, ¿por qué indisponerse con ese caballero? Bueno. Que dice que es técnico de... Que es indisponible. Al final del juego, anoche, los hinchas de corazón del Deportivo Independiente Medellín hablaron así con Don Elklin, la voz. Señoras y señores, ha ganado el rojo locura, el Deportivo Independiente Medellín marcó tres goles, al equipo Once Caldas de Manizales, ganó medalla, llegó con mesaña, con pie derecho, le ganó al equipo de Manizales. ¿Opinión del partido? Fue muy bueno, me gustó mucho y como es la segunda vez que vengo, pues al Chile, estuvo genial todo. ¿Y usted qué dice? ¿Le gustó Medellín? Me gustó Medellín, me gustó cuando hicieron los goles, me gustaba mirar todo el partido y pues me gustaban mucho los goles. ¡Qué bonito! Oiga, ¿hace cuánto la mamá no lo motila? Sí, no, es que nosotros nacimos así. Ah, nacieron así. Oiga, choquela, choquela. ¿Usted le gustó el partido? Sí, 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 me gustó. Más ataque. ¿Sobre todo el segundo tiempo? Sí, sobre todo el segundo tiempo. ¿Usted qué dice, amigazo? ¿Qué más me la vos? No, hermano, sobre todo el segundo tiempo, primer tiempo para olvidar, al menos gracias a Dios ya volvimos a ganar la vos. Oiga, tiempo sin ver los hombres. Me la vos, felicitaciones, hombre. Feliz día de amor y amistad, ¿qué me vas a regalar? No, ahí vamos pensando, ahí vamos pensando. ¿Qué más? ¿Qué más la vos? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? ¿Te gustó el partido? Hombre, muy contento, el primer tiempo muy mal, el segundo ya mejoró, porque la hinchada se enojó un poco, pero al menos, Comezaña les habla, no estoy diciendo que el bolillo es malo, no, hay un cambio, hay un cambio, y ganamos que es lo más importante. Oiga, tenés algo parecido a Comezaña, el color del cabello. Es que es lo más importante, y lo más bonito es que me tocó de lo jugar. ¿Usted qué le va a preguntar a Julio Avelino Comezaña? ¿Cómo planteaste hoy de bueno este partido? Lo vi difícil, y lo recompuse. Oiga, Julio Avelino no es pues uruguayo, y es que lo vi difícil y lo recompuse. Sí, claro, había que el gol ya cambiando y se hizo. Amor, vamos. Uy, ¿Usted quedó muy joven? ¿Le gustó el medallo? Me gustó el segundo tiempo, la mano de Comezaña se sintió en el segundo tiempo. O sea, que él dijo algo en el banco, y medallo mejoró en el entretiempo. Sobre todo, y nos subió mucho el gol tempranero, empezando el segundo tiempo. ¿Casado hace cuánto? 35. 35. ¿Qué diste de amor y amistad? Empecé dando la entrada hoy al estadio, luego de la pandemia, desde la pandemia llevamos tanto tiempo sin venir. ¿Le gustó el regalo de amor y amistad? Sí, me encantó. ¿35 años? Ajá, 30. ¿Cómo uno es pero ajo el agua? Mentira. Un mesito, un mesito, después de 35 años, y hasta con tapabocas. Vea, oiga, está el mismo peinado, padre e hijo, medallo qué. Muy bien, hoy lo traemos por primera vez a ver si se enamora del equipo, al principio pensamos que íbamos a sufrir, porque empezar perdiendo, pero Comezaña en el segundo tiempo, que dinero del revulsivo, preocupados por los centrales, pero en términos generales, bien, bien, bien. ¿Usted cómo se llama? José David Robledo Álvarez. ¿Cómo, cómo? José David Robledo Álvarez. José David Robledo Álvarez, hincha de quién? De Medellín. ¿Le gustó el partido? Sí, señor. Feliz día de amor y amistad. Gracias. Chóquenla. A ver, a ver, joven, el partido, ¿cómo lo califica usted? El partido, el primer tiempo muy regular, Medellín muy quedado, al segundo mejoró, pero una preguntita para el técnico, ¿qué pasa con Boletín? ¿Qué debe ser titular? Claro que Cambiendo hizo gol en el segundo tiempo. Bueno, sí, también hizo gol. ¿Pero el titular, el titular? El titular, titular, Boletín. En el primer, pues, qué paridera en el primer tiempo, pero... ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué? Muy decepcionados en el primer tiempo. Usted dijo, qué paridera, yo le oí. Sí, sí. ¿Pero el segundo goles? Sí, sí, sí. Uy, descansamos, pero, pues, para adelante, ojalá sigamos ganando así. ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? León Darío Álvarez, ¿qué más? Con buenas noches, Rafa Jol. ¿Cómo, cómo? Otra vez, otra vez me gustó. Mi Rafa Jol. Oiga, Ave María, ¿con quién vino? Con toda la prole, vea, mis nietos, mis niños, todos. Voy a terminar con estos hinchas de corazón, acérquese, aquí venga amiguito, yo lo cargo a usted. ¡Ay! Señoras y señores, aquí terminamos, con los hinchas del medallo. ¡Uy! ¡Uy! Un aplauso para ustedes muchachos, un aplauso. ¡Nos los reajos! ¡Rafa Jol! ¡Gol! 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 Bueno, felicitaciones a los hinchas de Medellín, ganaron el partido, y la frase siempre, el que gana, es el que goza. Conclusiones del Medellín, Luciano. ¡Gano! ¿Qué más se va a decir? ¡Gano! Listo. ¿Usted, Gustavo? Una cosa es ganar, y otra cosa es ganar bien. Me parece que Medellín ganó bien, no dejó dudas, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, y con un agravante que no podemos dejar pasar por alto. Los centrales están improvisados, porque Mambo Díaz no juega de central. Juan Guillermo Arboleda no juega de central. Los dos sagros centrales titulares, lesionados, salieron. Que no es normal, eso es anormal. Y aún así, la extrema defensa nunca se descompuso frente a este equipo once calos. Bueno, don Augusto. Aunque no hace un primer tiempo tan espectacular, pero se le nota la mano del técnico en el intermedio, en el camerino, sí señor, en el camerino, y eso realmente se refleja en el terreno nuevo, y bueno, hay esperanzas, Nicimado Comezaña. Como te quiere, Molillo, bastó que te fueras, para que tú no le digas la espalda. Que necesita mucho de triunfos, y creo que este es un buen inicio, haberle ganado al once caldas. Después de un primer tiempo, no muy bueno para Independiente Medellín, el segundo tiempo me gustó, por el tema, no solamente del resultado, sino la forma como los jugadores, responsablemente, asumieron el partido, me parece, hasta que esa pullada del hincha de Medellín, protestando por el primer tiempo, hizo que los jugadores, vea, se tocaran para el segundo tiempo también. Bueno, muy bien, ahí están las conclusiones, del Deportivo Independiente Medellín, su triunfo inopretable, sobre el once caldas de Manizales. Gustavo, ¿cuál es el próximo partido de Medellín? El próximo partido de Independiente Medellín, es el domingo entrante, de hoy en siete días, en la ciudad de Armenia, en un hermoso horario, ocho y diez de la noche. Muy hermoso. La pausa, y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve, el super debate, por Tele Antioquia. DirecTV te da los partidos de las mejores ligas del mundo. Espera, ¿no será demasiado? No. ¿En serio todas las ligas, y además partidos en exclusiva de la Liga Española? ¿No es mucho eso? No. ¿Con partidos exclusivos de la Conmebol Sudamericana? ¡Es demasiado! Y verlo en la tele, la tablet o el celu, ¡eso sí es demasiado! No. Nunca es demasiado fútbol. Por eso, DirecTV te da los partidos de las ligas más importantes. Compra hoy y recibe hasta dos meses gratis. Llama ya al general 332, o aprovecha las ofertas de prepago y DirecTV Go. Crédito Pensionados Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Colchones Dormir. Es hora de encontrar Un servicio confiable Que te pueda llevar Donde tú quieras llegar Colchones Dormir. El plácido descanso. Teléfono 317-483-7548. Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia. Acción de Frescolanta Y ahora con nueva imagen. Leche colanta con sabor a fresa, vainilla y chocolate. Frescolanta el rico sabor que encanta. Colanta sabe más, sabe a campo. Y con el Coliseo Municipal Destrezas de Dabeiba Completamente lleno Se cumplió la séptima fecha De la Liga Nacional Betplay de Fútbol de Salón. Campeonato profesional Organizado por la Federación Colombiana De Fútbol de Salón Con un marcador de 4 a 0 A favor del equipo Dos Quebradas de Rizalda. Con esto confirmamos Como los dabeibanos Somos grandes anfitriones. El pueblo goza, Acompaña y disfruta De estos eventos Que desde la Administración Municipal Unidos por Dabeiba Proponemos Leito Norrego Durango Alcalde Todos unidos Por Dabeiba Proseguimos en el super debate Y volvemos ahora Atlético Nacional Que jugó un partidazo El día anterior Frente al Junior De Barranquilla En el Metropolitano Empezó ganando Junior Empezó ganando el Junior Se asustó un tanto Nacional Pero recompone Y el equipo Y el equipo Arriba Imparable Logra Terminar Tres goles Por uno Ganando con autoridad Sobre el Junior De Barranquilla Flamante líder Del torneo Dentro de ocho días Y vuelve a ganar Ya tiene Treinta y un puntos Está súper clasificado Ya no hay Margen de error Para que usted diga Que de pronto Quede eliminado Señor González Es que todas las posibilidades Están en la mesa Yo aquí estoy vivo En un minuto Puede que esté muerto O no O no O no Pregunto Pregunto O no Pero como Se trata del partido De ayer Hubo un sustico De unos treinta minutos Parecía que Junior Iba a golear Y mientras Se desaforaba La guebelandia Diciendo que éramos Un desastre Que eso no iba Para ningún pereira Nacional tuvo La certeza De estudiar al rival De aguantar Esos treinta minutos Y cuando tocó Tocó ¿Y cómo tocó? Con todas las piezas Engranadas Para finalmente Ganar Tres a uno Voy a meterme Aquí a jugar De técnico Táctico Estratégico Estudioso En la escuela De Hugo Gallego Y de Pedro Morales Voy a emplear Aquí una frase Técnico Táctica Estratega Oigan pues Nacional Se dio la pelota Pero no el campo Traduzcamos eso Al lenguaje De nosotros Los de la gallera A nosotros Los que Los que alguna vez Jugamos descalzos En las calles Del barrio Y con porterías De piedra Y balón De cuero Traduzcamos eso Traduzcamos eso Quiere decir Que mientras Junior Tenía la pelota Nacional Se recogía Lo esperaba No lo Contragolpeaba Porque esa es una Asignatura Que Nacional Tiene pendiente Manejar los Contragolpes Lo esperaba Le cerraba Espacios Y Junior Que metió un gol Con un tiro De media distancia Nunca pudo Descifrar eso Le dimos La pelota Pero no la canches Pero pues Que haya sido Más o menos Explícito Que yo no voy A darme las aquí De técnico Y a sacar El tablero Vea Cuando por la flecha Yo no sé Qué avanza Yo no sé Quién Mire mire Por esta flecha Se va Yo no sé Quién Por aquí Hay otro Que sale Por este lado Aquí se Incruta Yo no sé Esa carreta Yo no lo sé ¿En quién Hablas No la sé Ni la entiendo Ni la entiendo Estoy hablando El lenguaje mío El lenguaje del barrio El lenguaje coloquial Le dimos la pelota Pero no el campo No tenían espacio Por donde atacar Y cuando tocó Se le metieron los goles Y se le ganó Con superioridad Y con autoridad Eso fue Lo importante Autoridad Ahora andan Con una francesita mamona El sometimiento Nacional está sometido Por Junior ¿Quién ganó el partido? ¿Quién ganó el partido? Sometimiento El que le hizo Alejandro Magno A los egipcios Ese sí fue Sometimiento Ese sí fue Sometimiento Pero ahora andan Hablando de sometimiento La nueva palabreja De la táctica Estrategia del fútbol Simplemente Le ganó bien A Junior Pasó a Fugias Claro que las pasó Pero también a veces Es bueno Ganar Con una o que otro Suspiro de sufrimiento Bueno Pero de todas maneras Mire, Luciano Eso es el contragolpe Nacional Sí lo hace No, no lo está manejando bien Pero no es resoluto Ese es el problema Porque sí los origina Pero en la definición Fatal A ver usted Señor Osorio Bueno Yo me remito Yo me remito A la transmisión De ayer En donde Estuvimos Acompañando Atlético Nacional Que fue Frente Atlético Junior Y narraba Rafa Gol Y el primer cambio Lo da A esta voz A ver Señor ¿Qué opina del partido? Hombre Estos tipos Entraron dormidos Hermano ¿Qué pasa? Vuelve Rafa Y entonces Después El segundo comentario A ver señor ¿Usted qué opina De su segundo comentario? Hombre Nos van a golear Hermano Reaccionen pues Si quiera Ese fue el segundo comentario El tercer comentario A ver señor Comente por favor A través de 87.9 Y llega y dice el señor Hermano Pero es que Mientras estemos jugando Con un indigno En la cancha Estamos jugando con 10 Y ese indigno Hizo dos goles Dos goles Y no era Duque Y no fue Duque Ayer Entonces ¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos? Eso es lo que Yo no te nombré Oíste Eso es lo que Es que hablaste de Nacional Eso es lo que No te nombré Yo no te nombré Por eso le digo Rafa Gó No se ocupe En este areópago De tocar el tema De Nacional Que eso aquí Huele Los costellos Me van a entender La palabra Que voy a utilizar Cuando aquí Se habla En este set De Nacional En este grupo Y yo me sectúo Les huele Los costellos Me van a entender Les huele a ñoña Entonces no gaste tiempo Rafa Gó Pidiendo opiniones De Atlético Nacional Que se van a dedicar A hablar de mí Es que usted dijo Usted opinó No porque yo No porque yo No porque yo no vengo Y digo una cosa ayer Y otra cosa hoy Ayer dije Los primeros 26 minutos Nacional la pasó mal Y que se ve por bien servido Que Junior no le metió 3 Así de simple Porque Junior Fue más Y de la mano Es cariaco González Metió en su arco Atlético Nacional Y Nacional No salía En una transición Tuvo la suerte De Perlaza Que ganó un balón Oiga Por entre dos Ganó un balón Se la tira Al Castro Y Castro Al Indigno Y el Indigno Hace un gol En Barranquilla Fue gol de Chepa Y empata el partido Fue gol de Chepa Después en el segundo tiempo Vuelve y hace otro Fue gol de Chepa Fue gol de suerte Fue gol de suerte Fue gol de suerte ¿Para qué le gastan tiempo a Nacional? Hombre no se preocupen Nacional para ustedes No existe Bueno quien está coordinando Pues usted No se preocupe Ustedes los demás No vamos a hablar de Nacional No podemos hablar de Nacional Lo único que le digo Usted está feliz con su pueblo rojo Habla de su pueblo rojo En ocho días Entrevisto el hinchado Nacional Con la misma alegría Y la misma acción Lo único que le digo Es que donde yo tomé Un regalo de amor y amistad Una camiseta autografiada Que donde yo tomé La grabación del partido Por ejemplo de ayer Arruinó a más de uno aquí No sé Arruinó a más de uno A ver Es como cuando Discúlpeme 30 segundos Es como cuando llegó Y fue nombrado Alejandro Restre Pues yo hablé bien de Alejandro Porque los números Estadísticos Cuando Restrepo Le dan el equipo De Nacional Y sacan a Juan Carlos Yo hablé bien de Restrepo Yo hablé bien de Restrepo Porque es 80% de efectividad Le dio varilla a Osorio Mucho Pero habló Yo le di varilla a Osorio Por los resultados Tan magros Estaban goleando En ese momento Y le dan el equipo A Restrepo Y resulta Saca un 80% El 8% en efectividad Bueno Ahora Ahora Alguien decía acá Que es que Nacional Entregó la pelota Pero no el espacio Si entregó pelota Espacio y cancha Porque el 72% Contra el 38% Que fue el primer análisis De posesión de balón Y de cancha Fue así 72% a favor del Junior Y 38% a favor De Atlético Nacional Pero de todas maneras Terminó emparejado eso O sea La recuperación de Nacional Sobre todo en el segundo tiempo Con los cambios y demás Justo ganador Pero fue emparejado Emparejado Después de 30 minutos Bastante negros Sobre ese partido Ahora Rafa Queda una reflexión Porque el técnico Restrepo Al cual yo creo mucho Se me acaba el tiempo Bueno No es que no hay hablar Líder es líder Y un equipo que está sumando Tantos puntos en el torneo Pues hombre Era de esperarse Los partidos son de 90 minutos Y por lo que había pasado En 25 En 30 minutos Me parece que esto Tampoco hay que llevarlo A la catástrofe Como se estuvo mirando Los partidos son de 90 minutos Se esperó Y Nacional logró Remontar este partido Y hacer un compromiso Importante Para seguir sumando Y seguirse solidificando Como líder del torneo Pero todo hay que analizarlo Desde el primer minuto Hasta el minuto 95 97 Porque terminando el partido La edición fue de 7 minutos Como le parece El poder y la capacidad De Atlético Nacional Precisamente fue ese Que teniendo no muy buenos minutos Porque muy rápido Junior empezó ganando el partido Nacional de a poco Fue emparejando Y sobrepasando Al equipo de Barranquilla Y hay una cosa Uno entiende Que el técnico Hasta ha hecho algunos cambios Teniendo en cuenta La mayor cantidad De muchos jugadores Que han actuado Como el caso de Perea Que estuvo en la tribuna No fue ni suplente Pero uno nota Que en Nacional Hay jugadores Que marcan una diferencia Enorme Mire que Sebastián Gómez Que marcó el tercer gol De Atlético Nacional Y decíamos Hay que entrarlo Se debe equilibrar Ese medio campo En este momento Está por encima De muchos jugadores En esa primera línea De volantes Y es cierto Marulanda mejoró En el segundo tiempo Rovira si me llama Poderosamente la atención Rafa No sé si es después del COVID Me parece de mejorar El tema futbolístico Pero es un equipo Que va a ver Derechito hacia arriba Aunque algunos anotan Que con el 95% De efectividad Puede quedar Eliminado Me da estar No quiero una moción De claridad No tengo tiempo Siempre se habla De posesión de pelota No tengo tiempo En este momento Vamos a responder La pregunta Unidos por Antioquia Todos Unidos por Antioquia No hay tiempo aquí Señor Que pena conocer Roja Amarilla para Luciano No amarilla A ver En la pregunta Me llamó Ferrucho Que a las 10 y media Puede hablar Bueno En la pregunta Todos Unidos por Antioquia A propósito Un abrazo Para el doctor Aníbal Gaviria Un abrazo Para Ferrucho También Y respetando a Ferrucho Que te va a despedir Para nada Para nada La pregunta La pregunta La pregunta La pregunta es La pregunta es ¿Cómo se llama El estadio de Turbo? Esa es la pregunta Y la responde El doctor Héctor Fabián Betancur El gerente de Indeportes Doctor Héctor Fabián Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Soy Héctor Fabián Betancur Gerente de Indeportes Antioquia El estadio de Turbo Se llama JJ Trelles Uno de los íconos Del fútbol En Antioquia Claro John Jairo Trelles La turbina Esta sección Se llama Todos Unidos Por Antioquia ¿Usted se acuerda De Trelles Como Gaby? Hombre Ese hombre Adelante Ponía a temblar A más de uno Y el bailadito Cuando celebraba Los hinchas de Nacional ¿Lo recuerdan? ¿Cómo era el bailadito? No, no No me lo sé yo Eso solamente Los de Urabá Lo saben hacer Por supuesto Si hay de Indeportes Antioquia A propósito De escenarios deportivos No, muy bien Yo creo que en esto Tenemos una Una meta muy grande Y es el acompañamiento A los municipios Para que le den mantenimiento A los escenarios deportivos Hoy en día No es tanto Construir nuevos escenarios No, es mantener Lo que hay Y sobre todo Ponerlos en actividad Esa es la meta Con nosotros Y acompañar el mantenimiento De escenarios deportivos ¿Qué tanto ha disfrutado Su labor como gerente? Súper, no Indeportes Antioquia Es la casa del deporte antioqueño Allí se siente Y se respira deporte Y se respira sobre todo Trabajo por el deporte antioqueño ¿Usted es hincha del medallón? Soy hincha de Nacional Es que como usted dijo ahora Dice que los hinchas de Nacional Disfrutan ¿A usted es verdolaga? Yo soy verdolaga Totalmente Sí señor Verde Verde y blanco Antioquia Antioquia Blanco y verde Blanco el cielo Verde las montañas Muy bien Que Dios lo bendiga A usted Dios lo bendiga Muchas gracias ¿Quién invitó a quien en el peinado? Usted me invitó a mí Porque yo a mí me cae Yo peor ni mero que usted Don Rafa Gol Aquí hacemos notas diferentes Todos unidos por Antioquia ¡Rafa Gol! Bueno Muchas gracias Doctor Héctor Fabián Y nosotros vamos A los resultados de la jornada Tenemos los resultados De la jornada Del fútbol Profesional Colombiano Así Medellín Ah vega no Sí Medellín 3 Caldas 1 Junior 1 Nacional 3 El ligado ¿Cómo? ¿Cómo? América 2 Jaguares 3 Millonarios 3 Huila 1 Tolima 1 Deportivo Cali 1 Pasto 0 Santa Fe 1 Águilas 3 Bucaramanga 0 Bueno Nos falta otro Equidad Mañana Contra Pereira Mañana a las 6 de la tarde Y Petrolera Contra Patriotas A las 8 de la noche Atención Señoras y señores Hablamos de la jornada Del fútbol La tabla de posiciones La tabla nacional 28 Millos 22 Tolima es tercero Con 19 Cuarto Envigado 18 Petrolera Quindío América Medellín Pereira Bucaramanga Acumulan 14 unidades Bueno en la posición 11 Jaguares con 14 puntos Posición 12 Águilas 13 En la posición 13 Junior con 11 puntos Posición 14 Santa Fe con 10 15 Cali con 10 16 Equidad con 9 17 Pasto con 7 18 Patriotas con 7 puntos Posición 19 Huila con 6 puntos Y en la posición 20 Último lugar Caldas con 5 puntos La próxima fecha Se enfrenta Patriotas con Tolima Jaguares contra Millonarios Cali Pereira Quindío contra Medellín Y Huila frente a Equidad Continúa la fecha Con el 11 Caldas frente a Petrolera Santa Fe Frente a Envigado Águilas Recibe a Junior Nacional contra el Pasto Y Bucaramanga Frente a la América Bueno muy bien Ahí está Entonces El resumen de la jornada Por favor un número Del 1 al 192 28 El número 28 Corresponde al señor Jorge Orlando Monsalve Vive en el barrio Guayabal Tres personas En el programa Dos hombres Una mujer Y la respuesta Dice JJ Trelles En el estadio Correcto Gustavo El número 10 De Javier Reina El número 10 De Javier Reina Corresponde a una dama Que se llama Amanda Sánchez Y vive No, no es Amanda Miguel Amanda Sánchez Vive en el municipio De Itagüí Ya están viendo el programa Cuatro personas Un hombre Tres mujeres A la respuesta John Jairo Trelles Correcto 133 Don Rafa El número 133 Corresponde a don Humberto de Jesús Vanegas Y vive En el municipio De Guarnes Allá ven cuatro personas El programa Tres hombres Una mujer La respuesta JJ Trelles Correcto Vamos a despedir El programa Con vitrinazo Yo tengo vitrina Por acá Para darle A las personas Que nos piden El vitrinazo En esta tarde Entonces tengo aquí Para Santiago Montoya A ver El vitrinazo Para Santiago Montoya Que nos invitó El día anterior A ver el Si nos colocan ahí la foto Bueno ahí estuve ayer Con Santiago Montoya Me invitó a Minuto 30 Santiago Jaramillo El loco Santiago Jaramillo Que me invitó A Minuto 30 Me hicieron una entrevista De Minuto 30 Para Santiago El loco Un abrazo fraterno Mi hermano Que va muy bien Y también tengo vitrina Para Elber Restrepo Que lo vemos ahí En pantalla Lo mismo que para Álex Ramírez Óscar Stanley Rosa Lugo Exposición de artesanos En la plazoleta occidental Del Estadio Atanasio Girardot Dame una manito Soba hasta Del 17 al 26 de septiembre Hasta las 11 de la noche Todos los días Para que la gente Participe de las mejores artesanías Luciano A Don Santiago Díaz En Santa Rosa de Cabal A Óscar el Picador En la Ceja A Santi Martínez Y Chemo Quiroz Hermanazos Leonel Y Ferney Medina En Bogotá A Daniel William Jonathan Joseph En Dorsal Para Marielena La señora Marielena Piedradita Que es la esposa Del doctor Saúl Velásquez Expresidente La de Fútbol Para Que está cumpliendo años hoy Para Óscar Castañeda Toro En el barrio Francisco Antonio Sea hincha De Atlético Nacional A la familia Hernández Alcaraz En el barrio Buenos Aires En Goretti Bello A Johnny Arango A Francisco Zapata En Itagüí Al doctor Roosevelt Álvarez También en Buenos Aires Y en Fredonia Álvaro Ramírez El Popular Chocolo Para Gustavo Ortiz Que regresó allá Asados y asados A atender a toda la clientela Un gustazo Un vitirazo especial Para Álvaro Echavarría Madrid Quien es uno de los seguidores Y aficionados del fútbol En Antigrafo Formativo En todas las canchas Lo ve uno Un abrazo Para Álvaro Echavarría Para Feliz cumpleaños Para Yoleina Carvajal Que está hoy cumpliendo años Felicidades Y que se llene su hogar de alegría Con este cumpleaños Para Gabriel Jaime Sierra En No War Con Érico de Estados Unidos Y una nota luctuosa Hoy ha fallecido en Tuluá El gran periodista Marcos Montalvo Asesinado Gran periodista Gran persona Muy conocido Compartimos mucho Pase en su tumba Para Marcos Efraín Montalvo Vitrinazo señoras y señores Para el niño Jerónimo Henao Un niño gran fanático Del fútbol Que Dios lo bendiga Con sus padres Está en tratamiento Hincha del equipo Verdolaga Mucha fortaleza Amiguito Te vas a recuperar Que Dios te bendiga También señoras y señores El vitrinazo Para esta pareja Hincha del equipo Atlético Nacional Johan Esteban Osorio Y Valentina Villamizar En el municipio De Itagüí Hinchas del equipo Verde de Antioquia Celebrando el día De amor y amistad Muchas felicitaciones Para ustedes Bueno y para Ariana La hermosa bebé Un abrazo Se nos acabó el tiempo Recuerden las palabras Del salmista En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios Me hace vivir confiado Dios lo bendiga a todos Permiso Gracias por ver el video Te vas a llevar Chau 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 ¡Gracias!